¡Santo, santo, 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 santo Dios! ¡Santo, santo, santo Dios! ¡Santo, santo, 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 santo! Santo Dios, Santo Dios, bendito el que viene, bendito el que viene, en nombre de Dios, en nombre de Dios, oh sana el cielo, oh sana el cielo, oh sana, santo, santo, santo. La Padre el Señor, la Padre el Señor, la Padre el Resultado, la Padre el Señor, aquí y aquí, a todos alcanzará. La Padre el Señor, la Padre el Señor, la Padre el Resultado, sea que presente ahora aquí, aprescate a mi vida. La Padre el Señor, la Padre el Señor, la Padre el Resultado, la Padre el Resultado, no puede vivir entre cada en sí, aprescate a ti. No puede vivir entre cada en sí, aprescate a ti. Amén.